De todas formas se me olvidó decirle algo, señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo, ¿no? Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco, yo sé que a ustedes les importa un culo que les mate con policía. Les voy a matar a comerciantes por comerciantes, Bogotá, San Martín, Villavicencio, hueputas, San Andrés de Guaroma, hueputas, lo que ustedes quieran, Soledad, Barranquilla. Papá, los que están quietos se dejan quietos. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se los juro por este. Los comerciantes me las van a pagar todito. Se mueren, se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Me agradezco como suorte y corazón. Se coronaron el corre a la Biblia. Mientras que... VES, hasta con mi mamá, con mi esposa se metieron. Menos con esa mujer ni con la biblia esa. Ni con la pulsera esa. No puede partir todo ese bloco aquí arriba completo para decir, puedo volar enseguida mañana. ¿La revisa, padre? ¿La revisa de madera? Ahora la subimos, tío, pero ya la subimos. Padre, el cual no te lleva ahí es de la familia mía, de la punta de mi esposa, de mi familia.